Instantáneas Médicas 20 millones de adultos en México padecen de estreñimiento crónico. El estreñimiento es la incapacidad para evacuar el contenido intestinal o la ausencia de deposiciones, teniendo que realizar un esfuerzo excesivo o la sensación de evacuación incompleta. Frecuentemente se asocia a distensión del abdomen, acumulación de gases, meteorismo e incluso a mal aliento y lengua blanquecina. Lengua Saburral El estreñimiento funcional afecta principalmente a adultos mayores y a mujeres y tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. El envejecimiento, el bajo consumo de líquidos, fibra y la baja actividad física, que se han acentuado más por las medidas restrictivas que tenemos que seguir por la pandemia, son factores de riesgo para sufrir estreñimiento funcional. En México, aproximadamente 20 millones de personas padecen de estreñimiento. De estos, el 50% usa tratamientos laxantes, ya sea químicos o naturales, sin receta médica. El Dr. Francisco Javier Murillo, inmunólogo clínico, comenta. La automedicación tiene riesgo de acostumbrar al sistema digestivo a depender de factores externos para desempeñarse adecuadamente. Algunas personas que sufren de constipación intestinal se debe a que su aparato digestivo se habitúa al uso de laxantes para estimular la defecación y así comienza un círculo vicioso. Puntualizó el especialista que el estreñimiento puede tener diferentes causas, entre ellas enfermedades que provocan estreñimiento, factores sociales y emocionales, asociación con medicamentos o bien alteraciones funcionales del sistema digestivo. La nutrióloga clínica Iris Portillo señaló, dentro de las causas de estreñimiento también se encuentra la alimentación baja en fibras naturales como frutas y verduras. Además de que generalmente se exacerba por el sedentarismo, la falta de actividad física y una dieta rica en productos ultraprocesados con alto contenido en azúcares, grasas saturadas y harinas refinadas, son mayores factores de riesgo para sufrir de problemas intestinales. El estreñimiento constituye un motivo de consulta médica diaria. Se cuenta con amplia variedad de tratamientos disponibles, como Modatoneo, Ducosato de Sodio, de Laboratorio Armstrong, que deben ser individualizados según la sospecha clínica que derive del diagnóstico del paciente. Solo una minoría de las personas con este problema busca ayuda médica, lo que provoca que haya un gran desconocimiento sobre el asunto no solo en torno a la solución, sino también respecto a sus consecuencias. A su salud, el programa de los especialistas, le mantiene actualizado los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado.